No sé mi raza, ni cuál es mi coleón No tengo idiomas para el corazón No busco fama, ni persigo el honor Yo solamente anhelo la presencia de Dios Que me basta No quiero lujos en mi zona de confort No ansigo el oro, ni embolsar algún millón Vivo con lo justo para el día de hoy Mi única riqueza está en el nombre de Dios Que me basta No me hace falta más No me hace falta más Que mi Dios, que me basta No creo en doctrinas que promueven el terror Ni en los que lucran con la desesperación De ciertos políticos, ni haremos mejor Yo solamente creo en la palabra de Dios Que me basta No creo en horóscopos, no creo en el terror No creo en nada que no nazca del amor Me río en la cara de cualquier superstición Camino a pasos firmes en el nombre de Dios Que me basta No me hace falta más No me hace falta más No me hace falta más Que mi Dios, que me basta No soy un divo, ni un astro, ni un playboy No tengo miedo de mostrarme No tengo miedo de mostrarme como soy No tengo mapas, pero sé a dónde voy Estoy en buenas manos Por la gracia de Dios Que me basta Solo Él me brinda Solo Él me brinda el verdadero amor En su presencia hay camino sin temor Él es mi esencia, mi centro, mi razón Mi escudo y fortaleza, mi Señor y mi Dios Que me basta No me hace falta más No me hace falta más Que mi Dios, que me basta No me hace falta más No me hace falta más No me hace falta más Que mi Dios, que me basta No me hace falta más No me hace falta más Gracias Gracias